Jajaja Suscribete, malditas sea Se puede a mi mi primo 경 BKGוג flack Ojalá que no se acabe. I Cukww. Es Top 3 Que aguante nomas Se aguanta, eres Chape Newcastle Mica de 3 No le dispares, no le dispares Si CHCK Para que no quieran pelear No. Pero dejas que siempre peleen Aguanta, alancha. El hace Tik Toks enseguida. Tranquilos el sabe, el sabe ¡Ay, Dios mío! ¡Así fuera, así fuera! ¡Ya, pasó a tiempo! ¡Que moriré de venado! Yo, tío Dios chido, no sé dónde caer aquí Voy a caer aquí en esta puerta, vel Yo caigo en esta, yo creo Dale, de aquí adentro No, de hecho, no Voy a caer Tengo un paréntesis, güey, está yo Tengo un bato afuera Lo ha tirado Le empujó a la Valkyrie adentro, eh El otro está... El otro creo que estaba en el techo Está abajo El Federal 97 Por eso, está duro No lo veo, po Estaba yendo hacia la casita De enfrente de nosotros Ahí, izquierda, izquierda Le voy a pegar, le voy a pegar Rota, rota Muy tocado, muy tocado 40 de vida, güey Va a echar ataque el Ali Está bueno, está bueno Estaba recargando, güey Estaba recargando Una por uno, bro, ni lo veo No, se pelea igual ¿Para dónde va? Ni que para cacahuate Ay, voy arriba Está aquí enfrente de mí el bato ¿Está bien? Voy, voy, voy Está bueno, está bueno ¿Te puedo arriba ya, creo? Sí Güey, en la arriba no me deja de ver conseguirlo ¿Se tiraron en Isule? Queda que llegue algo ¿No? Ahora hice conmigo, bro Nada, la que se encuentra Bueno, bueno, bueno Ahora hice de mi Death Box Va para allá Tiene morado Nah, no pasa de verga Eso no se vale Nice Está aquí, está aquí Te la sigo pingando, eh Está bien, no, un río Te puede escogar, eh Te puede escogar Ya voy a ir a revivir, me han rematado No hay un poco ¿Dónde las tienes? Muy bien Nos está crujando conmigo Si, pero tú ¿Te puedes hacer la por dos en la Mastiff? Pues Le voy a hacer la misma, le voy a jugar nada Pero ahora Ya me van a follar Esos platinos cuantos saben perros Escuché un paso Yo no veo a nadie Pues a huevo ¿Qué anda mis ayer? Siguen poniendo danzaco duro Oye, ¿buffearon a la dispersión de la Mastiff de cadera? Ah, no sé ¿Le cambiaron? ¿Es cierto o no? Digo en general El perro del carro no se roja, güey Ajá O sea, ese pedo lo pude sacar desde antes Pero no tiene ningún cerrado Todo bien Todo bien Vamos a hacer el limón que le hicieron Ya hace el rato, pero... Nada, es porque me escondí El último, el último Mastiff Mira, pasé los mieres, güey Cero Veinte Le pide veinte para allá Mucho daño Ey, ¿no quieres cerrar con Mastiff? O sea, lo te vas a sacar Eh, así mero ¿Cayeron los vatos aquí? Se siguió, ¿no? Se siguieron Ahí va el otro, güey Quedan tres teams Es... Es full team Y... Y el de arriba Y ya está Escort Pues rifatelo Nah, güey ¿Para qué? ¿Para qué? Se sigue en full de... Oh... Se evita unos edices yo, Max Es igual a decir Nemo rojo, pa F*** Me pide, güey, con un Cravehorazo, mira Colágenlo, colágenlo los dos No, no, no No, no Sí si esos guayes tenemos rojo pa follan culájenlo los dos vamos asi pa tu derecha newcastle 0 de vida literal en esta piedra esta juleando en la puerta los de derecha rato el pat esta muy rato el newcastle la cago no el pendejo trepo wey no hasta pa pendejos de satana muerta 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 avanza 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 arriba con newcastle arriba arriba techo techo oh me mato el de la izquierda tienes dorado no si pero me estoy todo el de la izquierda por el de la izquierda no 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 el puto chappi estaba mal eh no muerta 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 que bueno me salvaste la vida voy a atacar el va a reír con newcastle eh tenemos que empujar arriba arriba nooo techo 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 nooo roto roto arriba roto roto arriba roto roto bien ya wey dame tiempo o que no 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 todo no 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 ven 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 el otro tiene esta empujando tengo un solo conmigo me bajo me bajo me bajo no 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 vete 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 nos crafteas nos crafteas va a querer un crafter contigo de hecho se arma papi ah que el otro fucking equipo bro si se parece a mi ni que te parece a la izquierda eh agarran con la izquierda wey ah no te creas hay otro team allá acá hay un solo eh eh esta rotisimo eh los rotos dos ahi wey ojalá que no se acabe wey porque es top 3 wey que aguante no mas que no se maten si aguantan es chape newcastle wey y no le dispares sii si para que no quieran pelear no pero hay que pelear no porque si es que falta ya no cae esta madre aguanta aguanta el hace tiktos wey tranquilos tranquilos si mira asi juega chill wey no se pushen wey y ya nos da tiempo wey porque esta madre tarda 8 años en caer wey como ese simpline valio verga pa oh se va uuu wey no me crafte una bateria wey el gemo sale de follares todos los días si seria yo si dos quede el octane y el otro equipo esta receando we El yomo es a despojar de todos los días Sí, sería yo Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón, me arrastró Ay, 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 ay Tradiaron, eh Cabrón El yomo es una encaminadora Voy de una, eh Voy contigo, eh Solo tienes tu, eh Voy de una No tienes que estar heading ya I'm down off in defo Dijo que vas a buscar bular, eh Sí 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 La torre tiene zonas, si Yo no vi a nadie caminar hacia allá Están increíbles los de ahí ¿Los de arriba o los de abajo? Los de arriba Le estoy metiendo Acá está Y ya le baiteó una bala Cuidado Me dio dos vergasos Me baqueo Agua se está haciendo solo Y yo me estoy echando abajo Lo maté Hay una avanzando uno de ellos Hay una aquí Mira, 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 le puedo dar el cuadro No, no, no Ah, estoy muerto entonces Pégale, pégale 40, 40 Tienen que venir, eh Lo de por atrás, güey Lorenzo en el lift Están en esa puta roca, eh Tienes bats, güey Traigo una nada más Tengo dos Ah, estoy bien, estoy bien Nate, güey Ahí va el 40, 40, yo Le daqué 50 a ambos Arriba de mi ¿Tienes ziplay? Se baquearon, se baquearon ¿Tienes ziplay con RGB? ¿Sin bomba, vi? ¿Quieres pal high o qué? Ya están allá No, pa la izquierda, no, pa cruzar Pa cruzar a la izquierda Ya se lo va, ya tampoco Me queda uña Me queda uña también Deci otro, deci otro Voy a ponerse pa la izquierda, eh Comper Ánimo, de una Si me deja, bro ¡Hora, pendejo! Si me deja, güey ¿Kravergazo, papi? Ay, cabrón Estamos bien en el frente Se pongan nerviosos Valkyria 60 Tengo tres nades Deja de mover Ahí atrás Tiene muy buen heavy Y uno a la izquierda Emisión verde Va a venir otro por derecha Sí, por atrás Sí, sí, por dos por atrás Sí, sí, por dos por atrás Valkyria 70 Valkyria, Valkyria un tiro, Valkyria un tiro Me he hecho bat Me he hecho bat El Paco Valkyria 70 Está roto, está roto Viene el Newcastle Viene el Newcastle Tengo dos Valkyria conmigo, 90 la Valkyria, güey 90 el Newcastle también Ah, 40 vidas, 40 Bueno, 50 vidas la Valkyria, güey Aguas, aguas Güey, one speed el otro, eh Está de one beam Güey, one speed el otro, eh Está de one beam ¿Cuánto, cuánto? Doinor No sé A la ver Era el Estaba el low Estaba el low Estaba el low lado de Bryson Sí, güey No sé, o sea, lo puso el Chappie, güey Ah, bien 90 el Newcastle también Ah, 40 vidas, 40 Bueno, se está ahí a la Valkyria, güey Aguas, aguas Aguas, aguas Es que pendejo Pa' que lo agarra Dijo, bat Me lo va a brincar Dijo, Dijo Bat, me lo va a brincar Horizon en Bat Joder, tendré que puñar Opción 1 Jurarse Opción 2 Pushearla Pushearla No, yo tenía la Altar ahí con Con la fucking Esa cosa que tiene Que se hace chiquita el arma Cuando dispara, güey Esa cosa que tiene la puntuación Gracias por ver el video.